Ante el constante aumento en los precios de los combustibles, los comerciantes temen los altos costos en diferentes productos. En los primeros meses del 2022, los precios del arroz, frijol, maíz y demás granos básicos presentaron elevaciones. Tanto comerciantes como consumidores mostraron sus afectaciones, pero actualmente los precios se mantienen. Sí, así decían que bien aumentado, pero yo hasta la vez no he comprado caro, por eso tengo casi el mismo precio. ¿En comparación al año pasado, cómo ven los precios ahora? No, han subido un poquito, el año pasado como más abundancia, hubo más, hoy porque ha habido menos. ¿A cuánto compra usted antes y a cuánto compra ahora? Antes se compraba como a 50, se daba a 65, parejo, y hoy se está comprando como a 65, a 70, según la clase, así se paga. En el mercado central de San Francisco Gotera se encuentra Doña María Lidia Vázquez, quien desde hace más de 20 años vende granos básicos en el lugar y asegura los precios se han duplicado en el presente año, en comparación al 2021. Hay de 3 coras ahorita, y el de dólar, el cedo, es lo único. ¿El año pasado era más caro? Sí, a 50, ya a 3 coras. ¿Y el arroz? El arroz ya se vieron, sí, ahí está más caro, 60. ¿60? Sí. ¿Se mantiene? A 50 era, ahorita 60. El maíz, que está un poquito más carito, porque antes era más barato. Nos comentaba que los precios se mantienen porque hay abundancia. Sí, hay abundancia, ahorita hay, pero al escasez, si llega a haber escasez, sí, puede que sube. El costo de la vida en El Salvador cada vez aumenta más, pues los precios de los combustibles varían cada quincena, y con ellos, la población asegura que incrementan el precio de la canasta básica, puesto que los proveedores excusan lo difícil que es transportar los productos. Durante una semana los precios se han mantenido, pues no ha habido ni altas ni bajas, porque algunos ciertos productos sí han subido demasiado, como decir, el frijol blanco, el maicillo, pues había, alcanzó un récord de 32 dólares en quintal, traiéndolos en miel, así es de que, pero ahora como que ha bajado un poquito, ya lo tenemos a otro precio. ¿Y antes cuánto costaba? De allá de San Miguel lo traía a 32, tenía que darle uno aquí a 34 para por lo menos sacar el pasaje. En el departamento de Morazán muchas familias sobreviven con los trabajos de agricultura, pero ante los altos costos de insumos, hasta parece que buscarán alternativas para comprar los granos básicos, pues tal parece que será más viable que cosecharlos. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.